Hola, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Antes de empezar, te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Muere madre de Ricardo Franco a 15 días del fallecimiento de su padre. El actor Ricardo Franco, conocido por haber participado en Simplemente María, se encuentra de luto debido a que de nuevo perdió a un ser querido. Hace tan solo unos días que el joven actor de telenovelas perdió al ser que lo trajo a la vida, su mamá, días después de haber perdido a su padre. El actor compartió la noticia por medio de su cuenta oficial de Instagram. De acuerdo a la revista Televisión Notas, la señora se encontraba en el hospital, estaba internada debido a una diabetes que desde hace años padecía, por medio de una fotografía que compartió. Hace unas horas reveló que su mamá había partido de este mundo, recibiendo un segundo golpe tras haber fallecido su papá. El joven Franco, estrella de la televisión escribió un mensaje en honor a su mamá, en él afirmaba que ella había sido la mujer que más había amado en su vida. Y que ya se encontraba con su papá. Quizá dentro de unos años se reúnan de nuevo para poder abrazarlos a ambos. En la instantánea aparecen ambos muy felices. Él está rodeando a su mamá con su brazo posándolo ligeramente arriba de su hombro. Para un hijo es uno de los dolores más grandes perder a uno de nuestros padres, y aún más que ambos se vayan con pocos días de diferencia. En el caso del joven fue tan solo 15 días de diferencia aproximadamente. Ricardo recibió incontables muestras de afecto en su caja de comentarios, personas ajenas, familiares, amigos. Compañeros las palabras de aliento quizá aligeren un poco la fuerte carga, que seguramente está sintiendo en estos momentos. En cuanto a la salud de su mamá, él mismo comentó que se encontraba grave e incluso llegó a comentar a sus seguidores que tuvo que ser intubada. Desafortunadamente no se pudo hacer nada, fue el 7 de septiembre pasado que debido al virus que provocó la pandemia su padre perdió la vida, una víctima más para el coronavirus. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por ver el video.